Los diputados de la Araucanía indicaron que por lo menos es un avance del Ejecutivo reconocer, a través de la aplicación del estado de emergencia para la macrozona sur, que tiene un problema de seguridad con grupos armados. Los parlamentarios señalaron que la decisión del gobierno es tardía y con el despliegue militar acotado solo a la Ruta 5 Sur, no resuelve el problema que afecta a los gremios y trabajadores del sur del país. La mayoría de los caminos no van a tener protección. Y en estos caminos donde vive la gente que está vinculada al campo y la verdad es que ahí es donde se produce la mayor cantidad de hechos de tipo delictual o de tipo terrorista. Y esto es por miedo, por no tener los pantalones para realmente colocar el estado de excepción que corresponde para que los chilenos tengan la tranquilidad en todos los ámbitos, los contratistas forestales, los agricultores y los transportistas. Los agricultores recordaron que la mayoría de los ataques armados y atentados incendiarios ocurren en el campo. Por lo tanto, el estado de emergencia que anunció el gobierno les parece insuficiente, una posición que también fue respaldada por parlamentarios de la región. Los grandes atentados terroristas no ocurren en la carretera, ocurren en los sectores rurales donde hoy día el estado de excepción no funcionará. Como también tampoco es la solución a la crisis que tenemos en la Araucanía, la entrega de más predios agrícolas a las comunidades. ¿Acaso los agricultores van a sembrar y van a trabajar sobre las rutas? Necesitamos protección en los sectores rurales, no solamente en las rutas, para que finalmente puedan trabajar y producir los alimentos tan necesarios en nuestro país. En las provincias de Bio Bio y Arauco, en la región del Bio Bio, la Jefatura de la Defensa Nacional estará a cargo de la Armada y en las provincias de Mayeco y Cautín, en la Araucanía, el mando militar estará a cargo del Ejército.